El gobierno de Navarra mira con especial interés los pasos que dé Pedro Sánchez de cara a gobernar España. Felicita al PSOE por los resultados, aunque recela de los futuros pactos que parecen no saldrán antes de las próximas elecciones autonómicas de mañana. Ciudadanos es el principal opositor al fuero en el Estado. Y que el presidente Sánchez tenga siquiera la tentación de pactar con un partido de estas características como gobierno de Navarra, pues evidentemente nos preocupa. Y crece la recaudación más del doble en Navarra hasta los mil millones, sube también el PIB en el primer trimestre de este año. Se mantiene la previsión de crecimiento económico para el presente 2019 en el 2,7%. Y este 0,8% desde luego rompe totalmente esa senda bajista que teníamos en los dos últimos trimestres del año pasado. Y desde luego relativiza las incertidumbres con las que cerrábamos el año 2018. Condenado a siete años y medio de prisión, un hombre de 74 años acusado de matar a otro de 80 en la residencia de Cárcar. Se le aplica la eximente incompleta de trastorno mental. Y el que ven es el cartel de la Feria del Toro de San Fermín. Es obra de César Barrio y en él se dibuja la Plaza de Toros con una res de estilo abstracto. Es la imagen de la feria de este año. Susto con Torres, el máximo goleador de Osasuna se ha retirado del entrenamiento por culpa de una contusión. Mañana se le harán pruebas para descartar cualquier problema serio. ¡Gracias!